El plátano índex, porque les va a ir peor. En estos momentos, además, se están desarrollando los diálogos pertinentes para producir otros nuevos aumentos salariales, para garantizar que los trabajadores dominicanos tengan mejor calidad de vida. Y esto se logra aumentando el salario por encima de la inflación, como lo hemos hecho hasta ahora. Y le estoy instruyendo al ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque el Comité Nacional de Salarios con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado que esté por encima de la inflación acumulada desde el último momento. Estoy comprometido Estoy comprometido con aumentar el salario real de los trabajadores dominicanos. Los próximos datos estadísticos de los que voy a informar me llenan de alegría y esperanza porque disminuir la pobreza es el principal objetivo de nuestras políticas públicas. Según los informes del MEPID de la pasada semana, la pobreza monetaria general en República Dominicana pasó del 23.9% en 2021 al 21.8% en 2022, lo que supone una reducción de 2.1 puntos porcentuales. A pesar de todo esto, de las secuelas de la pandemia y la inflación internacional, 200.000 dominicanos y dominicanas incrementaron sus ingresos para salir del nivel de pobreza el pasado año. Este comportamiento fue resultado del buen desempeño de la economía dominicana durante el año pasado y del aumento del empleo. Se destaca, y esto es sumamente importante, y es lo que tenemos que cuidar y tratar de proyectar para este año. Se destaca en particular el cuarto trimestre del pasado año cuando se registró un nivel de pobreza monetaria general de 19.6%, el más bajo jamás observado en el país en un trimestre.